Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada al corazón. Bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de Bodelia vamos a esconder mil historias de complicidad. Oh, traza conmigo un círculo eterno y un estorbo para cerrar nuestro camino. Somos uno como ayer. Seré un eterno seguidor, mariposas de cristal, como las alas transparentes en tu espada. Sobre las piedras caminar junto a la resignación. Es un futuro que no existe junto a ustedes. Entre flores de Bodelia vamos a esconder. Mil historias de complicidad. Oh, traza conmigo un círculo eterno. El camino está esperando que crucemos. Somos uno como ayer. Que de peso que doy siempre está acompañado por mis bellas mariposas. Los alas transparentes en tu espada. Oh, traza conmigo un círculo eterno. Nuestra senda está esperando Que crucemos sobre el fuego Como ayer Trecea conmigo un círculo eterno Nuestras almas van unidas Como hermanos sobre el tiempo Una vez más Adiós